Es difícil reír o mantener la calma Cuando el que se va también se lleva tu alma Claro que es difícil Y esa libertad que tú me regalabas Para darse un break que se necesitaba Dime qué mentira absurda Y aquí yo estoy hecho pedazos Vuelto un loco Y yo si te hice daño mi vida Te pido perdón Porque soy nadie ya que te has ido Vivo en tormento desde que no estás Conmigo y ahora soy nadie Si no te tengo junto a mí Porque antes de ti no hay nada No hay hoy y no habrá mañana Y de qué aún me sirve vivir este destino Dime amiga Si no va a ser contigo Si no va a ser contigo No saber qué tienes hasta que lo pierdes Y que si no estás también yo estoy ausente Lo entiendo muy tarde Y aquí yo estoy hecho pedazos Vuelto un loco hoy Y yo si te hice daño mi vida Te pido perdón Te pido perdón Porque soy nadie ya que te has ido Vivo en tormento desde que no estás Conmigo y ahora soy nadie Si no te tengo junto a mí Porque antes de ti no hay nada No hay hoy y no habrá mañana Y de qué aún me sirve vivir este destino Dime amiga Si no va a ser contigo Y ahora soy nadie Y ahora soy nadie Si no te tengo junto a mí Porque antes de ti no hay nada No hay hoy y no habrá mañana Y de qué aún me sirve vivir este destino Dime amiga Si no va a ser contigo No hay nadie No hay nadie No hay nada No hay nadie Gracias por ver el video.